iiii iiii pensando en ti iiii iiii ah, buscar y cuando veo con tus labios que todo el perigo venga pensando mamacita, mamacita cocina que va a ver que tu cuerpo lo merecita que va a ver que tu cuerpo lo merecita que va a ver que tu cuerpo lo merecita que va a ver que tu pico se que no es el ser que te le quede no me deja de cumplir todo el perigo no me deja de cumplir no me deja de cumplir no me deja de cumplir